Los círculos infantiles se visten de gala y es que arriban a sus 63 años de creados en aquel 10 de abril de 1961 por Vilma Sping y Joes. Estas instituciones educativas que a pesar de los avatares del bloqueo impuesto por los Estados Unidos a Cuba, mantienen desde su fundación todo su esplendor y estética ambientalista, atasorando cada mañana las risas, el llanto, las travesuras y ocurrencias de los infantes. Caracterizado por actividades participativas, protagónicas, mediante la conformación del proyecto institucional y de grupo, el trabajo en red, el trabajo con la familia y el trabajo metodológico. Crucial este último para festejar este aniversario con el desarrollo de los ejercicios de categorización docente en las modalidades docente especialista y especialista principal. Son cinco los círculos infantiles creados en el municipio más oriental de Cuba, Maicí, para beneficio de más de 350 madres trabajadoras, así como la atención y apertura de dos casitas infantiles. Las mismas permiten dar respuestas a solicitudes pendientes a estas madres que optan por círculo infantil para sus hijos. Disímiles son las actividades que desde septiembre se realizan en cada círculo infantil para celebrar con júbilo y alegría su aniversario. Dentro de las actividades en el marco del 63 aniversario están las actividades culturales para el rescate de juegos tradicionales, la música infantil y la presentación en las comunidades de las tablas gimnásticas y las bandas rítmicas. Dormir en catres, comer sin ayuda, abrocharse los zapatos y aprender otras cuestiones elementales dan cierto grado de independencia y constituyen acciones importantes que los pequeños aprenden en estos espacios, que cada vez se fortalece con un personal calificado. Como obra genuina de la revolución, estas instituciones llegaron para quedarse y mucho hay que agradecerles, pues a pesar de los duros momentos vividos en el país, jamás cierran sus puertas para educar a nuestros niños desde edades tempranas. Desde Maicillas, Naitama, Yolaborí, Canal 4.